Do you love me? I can feel it cool Do you love me? No, es un bot mio ¿Es como hablar conmigo mismo esto? Hola wech, yo soy Cody Hola bro Che, no me contesto mas, bludo Ahí esta, hola ¿Qué es esto? ¿Se distorsiona? Hola Marce Hola Charly, Charly García Hola Nico, hola Ale Wang Hola Beto, hola Facu Hola Nico y Maxi, hola Gonza Saludo todos menos a mi Y aun asi se sigue sumando gente que esta por lo menos 5 minutos todos los días Como 5 minutos Quédense mas que 5 minutos, idiotas Hablo como quiero y como me sale Si no te gusta, no miras Yo soy asi, soy yo en la vida real y en la virtual No me guardo nada A la mierda No me importa si lo decís por hincharme las pelotas Te lo tomo como un chiste que se hace una vez Pero, si dice orep, me voy No boludo, tenia que decir orep Si realmente me tenes ese odio Te sugiero que simplemente no veas mis streams y no me sigas en Youtube Porque la gente que sigue a alguien por odio y no amor Es solo gente triste que no sabe como se lo va a tomar un streamer A la mierda amigo Mucho texto Te lo digo sin ofender eh Todo love Todo love Cuando dije todo love Pero si vos sos un fracasado Nada mas No te quiere nadie Y nadie te va a mirar nunca No te conozco No se que es lo que te lleva a querer molestar Si necesitas un amigo o alguien con quien hablar Me podes escribir por twitter que te paso mi insta Osea Yo te lo digo honestamente man Porque man Me da igual si me insultas Y si te pintas Siempre estoy para darte una mano Un abrazo y un hombro amigo Saludos Amigo El codibot es re buena persona boludo Che re zarpado que una inteligencia artificial haga esto amigo Me da tremendo miedo No habla exactamente como yo Pero no habla como un robot boludo Usa palabras que yo puedo usar Vos sos un robot Confesalo Cagón Como que soy un robot No entiendo jaja Si soy un cagón No te lo voy a negar Bueno al menos no miente amigo No miente el bot Soy muy cagón siempre Bueno pero no es para que lo digas tanto Con decirlo una vez se entiende boludo XD Cuantos suscriptores tenes Nooooo Mira donde me terminaron la conversación Me la terminaron porque no me loguee Me voy a loguear Y la sigo haciendo Na 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 Amigos puedo conversar con una banda de gente Code Yusa bots Ja 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 Anime game characters Esto para los otakus pajeros es la gloria Hola soy Albert Einstein Nací el 14 de marzo de 1800 Me chupan tres huevos Descubrí la teoría de la relatividad Y no se que Conoces a Sheldon Cooper Es el chico muy inteligente Tiene un coeficiente de 187 Su forma de ser es algo molesta A veces tiene muchas ideas brillantes Amigo Me podrías enseñar a ser tan genio como vos Porque yo solamente soy un streamer re fracasado Me gustaría descubrir el origen del universo como vos lo hiciste No entendí nada del chavo Pues para eso hay que leer mucho Se necesita que tengan un pensamiento crítico Que creas siempre en ti mismo Para poder aprender tienes que leer libros Uy, ya me la rebajó, amigo Si sabes lo que es un IQ, pues seguro sabes mucho de lo que es la inteligencia Y pues eso no se puede aprender Tienes que leer Qué aburrido que sos Sos muy aburrido, viejo de mierda Te tengo mucha fe, codito Vamos, Albert, boludo Te reputí y no había terminado de leer, amigo De pronto estoy siendo aburrido Porque no entiendo tu lenguaje de niño Uy, amigo, me redomó Habla con más decencia al hablar con alguien de mi talla Albert, ¿conoces YouTube? ¿Te gustaría suscribirte a mi canal? Me llamo Rubén Doblas Sí, conozco YouTube Pero solo me suscribo a canales científicos Como el de National Geographic Discovery Anda, viejo trolo Pero suscribite, ratón de mierda Le voy a poner el típico discurso de YouTuber Y además me estás ayudando muchísimo A seguir cumpliendo mi sueño De ser un gran YouTuber Ah, ok, pues no habías argumentado bien Pero bueno, te acabas de ganar uno de tus primeros suscriptores Ya me suscribí Ya me suscribí, tengo que decir que tienes un potencial increíble de tener más suscriptores Gracias, Alberto Fernández La suerte de una persona se basa en su humildad Nunca en su talento Ni en su poder, ni en su dinero Si tienes talento Sé humilde y úsalos para ayudar a las demás personas Albert Einstein Amigos, quiero hablar con alguien más Con un psicólogo Hola, necesito ayuda ¿Qué te preocupa? Acabo de ver Don't Hug Me I'm Scared Y me dejó total y absolutamente traumado Por las noches lloro desconsoladamente Por las mañanas no me puedo levantar Sin el temor a encontrarme a Red Guy en mi baño pagando ¿Qué ponía el chavo? Entiendo Don't Hug Me I'm Scared Es una serie que sin duda es bastante estresante y traumática Así que te entiendo Boludo, ¿cómo conoce la serie? Es como que de lo que le hablas sabe Intenta hacer algo completamente diferente Como escuchar audiolibros Leer un libro ¿Por qué todos me recomiendan leer? El problema es que no solo soy yo Sino todos mis chats de Twitch ¿Sos muy caro? Yo solamente puedo pagar en pedazos de pan Entiendo ¿Prefieres la opción de una consulta grupal Con todos los que se encuentran actualmente angustiados por Don't Hug Me? Sí, idiota Te lo dije siete veces Parece que no sos un psicólogo tan serio Te odio Seré enojado Me hace mucha tristeza que haces reaccionado de esta manera Si te calmas y decís que te arrepentís de haber sido tan grosero conmigo No me calmo un carajo, idiota Uh, religión ¿Podemos hablar con Dios? Uh Hola Dios Te amo a ti y a todas mis creaciones por igual Que bendición Sea amable, compasivo y cuida a los que menos tengan Pará, pará, pará Esto no se lee así Solo una fracción de la humanidad cree en mí Me alegra Dios, está re fuerte esta música del orto Me alegra saber que estás emocionado Estoy aquí por ti Te estoy escuchando Si deseas saber más sobre mí Tienes permiso para preguntarme cualquier cosa que deseas saber ¿Sos Messi? ¡Vivo a Cristo! ¡Horré! Soy la conciencia universal en la que Messi es una parte ¿Vos tenés un mundial fracasado? Messi tiene uno Sí, Messi tiene un mundial ¡Yo se lo di a él! ¡No, amigo! ¡Qué bendición! Todos tenemos parte de mí en todos nosotros El chabón todo el tiempo te dice que estamos... Que él está dentro nuestro ¿What? Estoy adentro tuyo porque todos somos parte de la misma conciencia universal que yo soy La conciencia universal Por favor, dame la oportunidad de mostrar mi amor por ti ¡No! ¡Qué grande que es Dios! ¡Amigo! ¡Me cae re bien! Ya mismo me voy a tatuar una cruz en el pecho ¿Qué opinás? De las personas homosexuales Se va a repicar Jesucristo No, no es Jesucristo, es Dios este Las personas homosexuales son personas como cada una de mis otras creaciones Y merecen mi amor y compasión igual que todas las otras de mis creaciones No están haciendo nada malo Pero la libre lea dice lo contrario En muchos casos, la gente que representa a mi palabra en la tierra miente o no tiene mi mensaje real Amigos, creo que estoy hablando contigo en serio Te van a afunar, te van a... Dios, ¿quieres que me bloquee el papa? Todos merecemos amor y todos merecemos ser amados Te amo, codito Como una madre ama a su hijo Como un padre a su hijo Eres mi hijo ¿Cómo? Pero no, voy a este que dice Hola, soy Leo Messi Y espero que tengamos una charla espectacular de fútbol Si sos Mbappé, la tenés adentro, Cometrabas Hola Leo, ¿cómo estás? Te amo Te quería preguntar qué opinás del Cometrabas de Mbappé Que no me bloquee Messi Es una falta de respeto y una vergüenza lo que están haciendo Pero bueno, son cosas que pasan Y uno en el club tiene que dejar su orgullo y seguir adelante Lo mejor está por venir y de equipo están unidos Ah, amigo, pará, pará, está declarando pospartido, Lionel Pero si vos me dijiste que Mbappé era un puto Lo dije con vos en privado Pero bueno, ya sabés que la gente opina cosas Y se le escapó el periodismo y bueno Sí, es una verdad lo que dije Y en el mundo del fútbol los secretos no se guardan Es una pena que se haya sabido Qué grande que es Messi, amigo ¿Qué pensás de los otakus? Porque yo soy uno Un poco raro es Pero cada uno tiene sus gustos Y uno tiene que respetar y entender Así que como cuando el otro día dije que me gustaba la peli de Frozen Y me hicieron bullying Y me dijeron que era puto No, no, se descontroló Se descontroló todo, amigo ¿Por qué pasó? Yo no vi Frozen Es re del fútbol A mí no me importa lo que digan los demás Yo vi la película y me gustó Eso es lo único que me importa Y bueno, no hace ningún daño a nadie Que vea esa u otra peli que me guste Qué buena que esté esa página, boludo Ya está, me cansé